Todas las naciones hablan de tu nombre Todo ser creado confiesa en que eres Dios Todas las criaturas se brinden a tu nombre Todo el firmamento confiesa en que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres santo Y digo a la verdad Tu nombre es Cristo Dios poderoso Tu nombre es cinco Rey y asombroso Tu nombre es Cristo Dios poderoso Tu nombre es cinco Rey y asombroso Todas las naciones hablan de tu nombre Todo ser creado confiesa en que eres Dios Todas las criaturas se brinden a tu nombre Todo el firmamento confiesa en que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres santo Y digo a la verdad Confesamos que tú eres santo Tu nombre es Cristo Dios poderoso Tu nombre es cinco Rey y asombroso Tu nombre es Cristo Dios poderoso Tu nombre es cinco Rey y asombroso Tu nombre es Cristo Dios poderoso Tu nombre es cinco Rey y asombroso Cantare Gritaré Moria Moria Cantare Gritaré Moria 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 Cantare Gritaré Moria 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 Tu nombre es Cristo y es poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo y es poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo y es poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo y es poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso